Hola, esta es la primera parte del curso Perfeccionamiento de Referencias Bibliográficas, Administración, Estilos y Uso de Software Gratuito. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este video sea de su interés. ¿Qué vamos a revisar en este video? Veremos cuáles son los conceptos claves sobre el plagio, formas de plagio y algunos ejemplos. Conceptos clave ¿Qué es el plagio? Bueno, el plagio viene de la palabra plagiarios, que significa secuestrador, seductor o saqueador. Y básicamente significa representar o presentar el trabajo y no solo el trabajo, pueden ser las ideas de otra persona como si fueran propios y obviamente sin darle el respectivo crédito. ¿Dónde se puede aplicar este plagio? El plagio puede ser en todo tipo de material que esté publicado o que sea inédito, algún manuscrito de alguien que aún no lo haya socializado, que esté en forma impresa o que esté en formato electrónico. Es muy importante tener claro que el plagio no es solamente para las personas que saben o no cómo prevenirlo. El plagio entonces sería intencional. También existe plagio imprudente y uno de los más comunes y que por eso marco en rojo es el plagio involuntario. Y es parte de los objetivos de este curso prevenir plagio involuntario. Tipos de plagio. Tipos de plagio. Bueno, hay muchos, muchos tipos de plagio y por eso cuando los comprendemos es mucho más sencillo evitarlos. Este es el clásico, este es el que muchas personas creen que es el único tipo de plagio y que vaya, es como muy, muy sencillo tenerlo claro, que es básicamente usar palabras de forma textual de una fuente original sin que se le dé el reconocimiento al autor. Sí, básicamente es tomar el texto. Este es el plagio, el que menos se usa ya, el que menos se practica porque es muy, muy obvio. Y este es en el que a lo mejor no nos concentraríamos tanto en este curso. Aquí abajo está la referencia por si quieren tener más información al respecto. Tenemos también un plagio que es menos conocido como es el plagio por colusión. Este se puede dar entre un grupo de colaboradores y en este caso puede ser un grupo de estudiantes donde no se da crédito a todas las personas que participan. Se omiten nombres o colaboración de alguno de los miembros. Es plagio por colusión. También tenemos el plagio que se realiza paradójicamente por una paráfrasis. La paráfrasis es, bueno, como no voy a copiar y pegar literal letra por letra del texto original, ¿qué es lo que puedo hacer? Parafrasearlo. Es decir, explicar con mis propias palabras la información que tomé de mi fuente original. Esto es muy común, pero hay y es idealmente cómo se podría solucionar el plagio, ¿no? Usando mis propias palabras para explicarlo. Pero a pesar de que lo haya explicado con mis propias palabras, si aún así no pongo la referencia o la fuente donde la tomé, aunque haya sido la idea de otra persona, digamos, no el texto, pero tomé la idea, también es plagio, ¿sí? Entonces, se define como cambiar porciones del texto original o algunas paráfrasis que son incompletas. Es decir, que simplemente cambian una palabra por otra, usan sinónimos, sin realmente integrar una idea original y tampoco dando un crédito a la fuente original. Eso es otro tipo de plagio. Este es clásico también, el que es básicamente copiar y pegar, que es copiar y pegar material en internet, por ejemplo, sin incluir la fuente original. Y por si esto no fuera suficiente, no solo nos referimos a texto. También se puede hacer plagio de imágenes, ¿sí? Es por eso que hay incluso estilos de citación para imágenes tomadas de fuentes que no son personales. En este caso, por ejemplo, para este video, yo estoy usando íconos, como pueden ver. Estos íconos son gratuitos y los pone a nuestra disposición Microsoft. Entonces, no necesito estar dando el crédito de cada uno de estos íconos, porque ya son gratuitos y están otorgando los derechos de autoría. Pero, sí hay imágenes que el autor tiene derechos de autoría y que siempre que se ocupen imágenes de internet de ese autor o de ese fotógrafo, por ejemplo, es muy importante dar el crédito, ¿no? Bueno, una cita incorrecta. También eso es plagio. Si a pesar de que yo use la paráfrasis, a pesar de que ponga la cita, si fue de manera incorrecta, también es una forma de plagio. Entonces, usar esta cita incorrecta puede ser de manera voluntaria o puede ser involuntaria, ¿no? Y reitero, es parte del objetivo de este video y de los que son subsecuentes en esta serie de videos, el evitar el plagio involuntario, ¿sí? También hay plagio o se presenta el plagio cuando no damos crédito a toda la ayuda recibida. Por ejemplo, nosotros dimos crédito a dos libros que leímos para poder escribir una cuartilla, ¿no? O para poder generar un material. Pero hubo una persona que hizo una revisión de mi material final, ¿no? Entonces, a esa persona se le tiene que dar crédito, ¿no? Se le agradece a X persona por la ayuda brindada en y se aclara en qué nos estuvo ayudando. Cuando se hacen, como aquí está, revisiones del estilo, críticas al documento, también es una forma de plagiar. Cuando nosotros usamos como propio material que han hecho terceras personas y que no damos el crédito, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, mandar a hacer algún trabajo o algún ensayo o algún ejercicio a una agencia profesional o terceras personas. Esto es una práctica muy penalizada en muchísimas universidades y que lamentablemente, pues, es común y es otra forma de plagio. Este no me lo van a creer, pero sí existe el autoplagio. Pareciera que, como yo soy la autora de mis ideas, puedo repetirlas y repetirlas mil veces. Sin embargo, cuando yo tengo un producto, un reporte, un entregable, un ensayo, un ejercicio, donde usé mis ideas originales y ya lo socialicé, esa es mi producción, si esa producción después la vuelvo a copiar y pegar en otros documentos, estoy autoplagiándome. También esto no se debería de hacer, ¿no? Entonces, acá cómo está la definición, usar texto escrito por ti mismo dos veces como si fuera original. Una forma común de hacerlo es copiando secciones de textos previamente escritos por ti mismo. Pareciera raro, pero hay que tener cuidado con este autoplagio que generalmente también es involuntario. Y bueno, algunos ejemplos de plagio que quiero compartir el día de hoy con ustedes son muy comunes, muy famosos. Espero que la mayoría esté familiarizado con estos ejemplos y quienes no, bueno, aquí les van. Bueno, seguramente todos escucharon esta noticia de que el expresidente de México plagió su tesis, ¿sí? No sabemos si fue voluntario o si fue involuntario su plagio, pero imagínense que fuerte, que por un error así, la imagen pública, que bueno, de por sí ya estaba muy dañada, pero bueno, finalmente la imagen pública del expresidente se vio muy, muy afectada por esta situación de haber plagiado parte de su tesis, lo cual reconoció públicamente y que fue, pues no pudo, digamos, contradecir ya que su misma universidad lo corroboró. Entonces, imagínense, ¿no? Como docentes, creo que esta es una de nuestras labores, trabajar en que nuestros alumnos no pasen por esta situación. O el otro ejemplo, que fue un colega de la UNAM, Boris Berenson, que también fue destituido por la Universidad Nacional porque se identificó que hizo un plagio de su tesis doctoral. ¿Qué pudo haber pasado en su tesis doctoral y la tesis de licenciatura del expresidente? Bueno, pues que posiblemente estuvieron haciendo, no sabemos, ¿verdad? Pero estoy especulando, plagio involuntario en el que copiaron fracciones de los libros que consultaron, las pegaron literal y pusieron una referencia o en su defecto hicieron paráfrasis, pero pusieron la referencia inadecuada o en su defecto no pusieron agradecimientos a las personas que ayudaron en su trabajo o en su defecto literal copiaron y pegaron otra tesis. No sabemos el nivel del grado de plagio que realizaron ni tampoco qué tipo fue, pero ya sabemos que hay una diversidad de formas de realizar plagio y es muy importante aprender cómo las podemos prevenir. Y eso es todo por este video. Muchas gracias. 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 Gracias.